¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. ¡Qué bueno que regresan! A los que son nuevos, pues bienvenidos. Mi nombre es Erandi, por si no me conocían, y el día de hoy les traigo un nuevo video. Y bueno, al fin les traigo un video de maquillaje para todos esos que me pedían o que me decían que yo hiciera cosas diferentes. Pues al fin vamos a hacer algo muy diferente aquí en mi canal. Estoy haciendo este maquillaje basándome en el video de una chava que vi anoche porque sinceramente estuve buscando qué tipo de maquillaje podría hacer para basarme, obviamente, porque pues yo no sé maquillar. Y pues no recuerdo cómo se llama la chava, pero el link va a estar en la cajita de descripción por si quieren ir a verla porque realmente hace videos muy padres. El resultado fue un verdadero milagro. Ni siquiera yo me lo esperaba, pero ya no les cuento más y vamos a ver este video, ¿vale? Y perdonen mis ojeras, que aparte de que no traigo maquillaje ni nada, pues me quedé hasta las 4 de la mañana viendo películas. Muy buenas, por cierto, todas me gustaron. Y pues por eso. La paleta de sombras que voy a usar es esta. Ni siquiera sé cómo se llama, solo sé que es de niña. Y tiene colores obviamente como muy de fantasía y así. Voy a ver si pigmentan, esperemos que sí. Y veo que no tiene muchos colores rosas, así que no sé cómo le voy a hacer. Tal vez voy a tener que usar otra, pero pues espero que salga. Lo primero que ya está haciendo es ponerse una prebase, yo ni siquiera sé qué es eso. Y después una sombra clarita. Voy a utilizar esa de... O sea, todavía ni empiezo, ya hice un desastre. ¡Oh, Dios mío! Está demasiado clara, ¿no crees? O sea, un minuto de video ya la regué. Ok, pues ahora me pondré en el otro ojo, espero que sí sea así. Ok, la verdad no creo que esto vaya a terminar bien, pero vamos a intentarlo. Ahora ya se está poniendo un color como cafecito. Esto es demasiado difícil, además ella tiene como mil colores y yo solo tengo como 10. Entonces no sé qué puedo hacer. Pues voy a tomar este. Y... Ella lo pone, creo que aquí. Creo, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Y bueno, escuché que en esta parte lo que tienes que hacer es como una colita hacia afuera. Así que... Ah, espero me salga. ¿Así o no? Al parecer después de ese pone uno más oscuro, pero pues... ¡Ay, Dios mío! ¿En qué me metí? Ahora viene lo difícil. Uy. Se supone que tengo que hacer una línea y luego hacer otra vez la colita, pero con un color más oscuro. Ya es el rosa o rojo o no sé qué color está usando. Y tengo que hacer una línea. Genial, no pinta. Ok, al parecer voy mal, pero no tan mal. Así que voy a tratar de corregirlo. Y mejor voy a usar un lápiz que creo que va a pintar mejor. O sea, es que si les soy sincera, no sé dónde tiene que terminar esta rayita. Me está quedando horrible, pero bueno. Bueno, sigamos. Sigamos, pues. Sí, eso que están viendo es tratar de difuminarlo a mi manera, ¿ok? ¡Oh, Dios mío! Si creen que se ve mal en la cámara, imagínense cómo se ve en persona. Ya traté de corregirlo de mil maneras y pues no pude, así que así lo voy a dejar. De hecho, uno está diferente que otro. Y bueno, ahora ella está tomando un color café oscuro para ponerlo en la línea y... ¡Ay! Ya no quiero ponerme más cosas en el ojo, pero... Bueno. Aunque no sé cuánto debería poner. ¿Creen que ahí está bien? Pues al parecer tenemos que difuminar por milésima vez y pues eso es lo único que no me gusta porque pues no sé cómo hacerlo. Vamos a ver si puedo. Ok, este lado sí me gusta y este lado no. Se supone que ahora tengo que limpiar el párpado y dice que puedo usar corrector, así que pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver si voy a limpiar mis errores. Se está poniendo un, como un, una sombra rosita con glitter y yo la única que tengo es esta, así que vamos a ver. No, no me gusta. Uy, pues se ve mejor que con el otro rosa, así que estoy conforme por ahora. Ok, espérense. O sea, ella aparte de todo se está poniendo glitter en el ojo y yo ni de pedo voy a hacer eso, o sea, no. Me caí en el ojo y no sé qué me pasa mejor. Así le vamos a dejar. Esto sí me interesa, es la parte del delineador. Y bueno, lo voy a hacer tal cual yo sé hacerlo. Y bueno, pues así que soy una experta en delinearme, pues tampoco. Pero pues ahora lo que voy a hacer es ponerme pestañas. Bueno, y para variar se me olvidó ponerme rímel antes de ponerme las pestañas, pero ustedes ya lo saben, así que yo me lo voy a poner ahorita a ver qué tal queda. Noté que ella se pone en la parte de abajo también rosita. No sé en qué momento, pero creo que puedo solucionarlo. Vamos a ver. Creo que para que se vea un poco más oscurito voy a poner en las esquinas un poco de café. Ahora volveré a utilizar el blanco que usé al principio, o el color hueso más bien, y lo voy a poner aquí. Vengo de robarle unas piedritas a mi cuñada porque ella se pone piedritas bajo los ojos y yo no tenía. Creí que sí, pero no. Así que le robé esto. Espero que no se entere, aunque generalmente ve mis videos, así que perdón. Lo que no sé es cómo le voy a hacer, porque al parecer se lo pega con pegamento de pestañas, pero siento que va a ser demasiado complicado. ¡Yay! Creí que no podría, pero sí. Ahora me voy a poner rímel en las pestañas de abajo. Oigan, si se dan cuenta, no me quedó tan feo, o sea, está rescatable. No, no, no me toca ser el que te ama, ni nos toca ser juntos de cama, ni dar cueves de este reno. En mi cerradura, ya no entra tu llave, esa calentura, yo trate al lavaje, que tú en este vuelo no tienes pasaje, esta noche que está pero tú no tienes traje, no, no te preocupes tu tren... Y yo que siempre defendí que era una tontería, y yo que tan decepcionado estaba del amor. Para decir que es un bombón, que es mi ilusión, que siempre fue la bella del salón, de chiquito me enamoró, fue la primera en llamar mi atención. Y dice que es tan deparado, perdón. Y bueno chicos, así es como termina esta misión imposible. Me sorprendí del resultado porque yo creí que no iba a poder hacerlo. No quedó tan mal, sinceramente me gustó, y creo que lo haría para algún día si salgo de fiesta o algo así. Me gustó mucho, como ya les dije, el link de esta chava va a estar en la cajita de descripción. Y cuéntenme en los comentarios qué tal les parece, si les gusta que esté haciendo este tipo de videos. Esta vez no mando saludos porque se me está acabando la batería, además tengo algunos arreglos que hacerle a esa parte de los videos todavía. Tengo nuevas ideas y pues nada, si te gustó este video puedes darle like, compartir, comentar y suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Por aquí te va a estar apareciendo mi Instagram y de este lado va a estar apareciendo el Instagram del canal donde subo generalmente cosas sobre las manualidades. Mi página de Facebook y creo que eso es todo. Nos vemos en el próximo video, ¿vale?